Atención, usted está entrando en la frontera con el cine, el destino final de la semana. Le solicitamos mantenga encendido su celular y le recordamos que los conductores tienen derecho a permanecer callados. Todo lo que digan será usado en su contra. Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos, tercera temporada. Aire, aire, pedimos aire para salir al aire justamente, duplico 21 a 05, marca reloj en este viernes 31 de octubre, día de Halloween, último día del décimo mes del año. Ayer cumplió el diegote Maradona, 54 años, hoy se festeja la invasión cultural celta, que le dicen Halloween a la noche, que los muertos vuelven a la vida por unas horas. 21 a 05 decíamos hoy por unas cuestiones técnicas de la radio, estamos arrancando una horita más temprano, o sea que estaremos acompañando más la cena que el postre, como solemos hacer. Bueno, a las 10 de la noche capaz es un horario cuando suena mucha gente los viernes. ¿Estás bien? ¿Me retiro? No, quédate por favor, vos y tu frondosa cabellera. O sea, cuando terminé de hacer el comentario, viste, me puse el punto a la oración y dije, ¿qué pelota hay que hacer? Esto fue ser Rita de Lázaro y muy parecido, se asemeja bastante. Si lo dice Rita con la publicidad de Levite, debe ser cierto. ¿Qué tal? Mucha televisión. Bueno, hoy tenemos un programa sin surtitulo de dos horas, no tres, o sea que no vamos a ir hasta las 12, vamos a ir hasta las 11 de la noche, donde vamos a estar desarrollando distintas temáticas, como por ejemplo tenemos entrevistas, tenemos columnas, tenemos a columna de Martín. Hoy está el equipo completo. Está el equipo completo, ha vuelto Dani, ¿cómo le va Dani? ¿Qué tal, cómo le va? Bien. Todo bien. Equipo completo por primera vez en un largo tiempo, podríamos decir. Y aparte se acaba de drogar acá. Sí, sí. Se están metiendo cosas por la nariz. Dos nariz, está sucediendo. Se están tapando orificios y todo ese tipo de cosas. Eso es falso. Esa frase es falso. Es una mentira. Bien, bien, bien. Me extrañaron. Igual era el otro, no estaba muy a tiempo. Muy bien. Decirle al productor que era el otro. Estamos más temprano en la radio. La agresión. No, le quería preguntar a Dani que nos adelanta un poquito de qué va a venir hoy la columna. Qué preparó, qué tiene ahí. Vino con un librote de Edgar Allan. Sí, pero no tiene nada que ver con eso. Lo hice para guardar las hojas. No, para tres fachas. Lo hacés para claro. Para tres fachas, tenés una edición. Siempre, siempre junto a la campera. El cine, nuestra columna se va a llamar El Cine y ella les dijo que no, columna para minimizar el Halloween. El cine y ella les dijo que no. Y ella les dijo que no, columna para minimizar el Halloween. Muy bien. ¿Es un tema de los estelares? No. ¿Qué? Sí, más o menos podría ser un título por ahí. Si se ve con los nombres cortos no te llevas bien. No, no, no. Me gustan los títulos y los peros. Puede ser, claro. ¿Cómo dijo? Y los peros, ese tipo de cosas. Ah, de los peros. Sin embargo, ese tipo de cosas. ¿Puede ser que los títulos sean como una, la extensión del título es por una falta de algo ahí abajo? Sí. Todo en mi vida es por una falta de algo ahí abajo, pienso. Hablando de, justamente me vas a ver porque hablando de algo ahí abajo hoy tenemos una, la entrevista de Diego Recalde, director de Ernesto, tenemos un problema. ¿Presidencia de las líneas argentinas? No. No, ese es Mariano. Ah, perdón. Este es Diego. Y no tiene presidencia de las líneas argentinas. Bien. Ah, perdón. Pero lo discutimos en otro momento y lo salvo de los sindicatos de las líneas. Bien, decíamos que Diego Recalde hizo una película que se llama Ernesto, tenemos un problema. Y justamente parece que el problema que tiene Ernesto es que, esto le decía. Que le falta exactamente. Que se levanta un día y le desaparece el nepe. Una noche y le, y le, y le, a uno que a veces. ¿Querés decirlo? Como estabas diciendo por el aire muy seguido, imbécil. Sí. No, no. Ah, ok, ok. En otro momento lo decimos eso. Pero se levanta uno a orinar, como lo hace muchas veces, y no tiene pene. Tiene nada. Claro. Y a partir de ahí, un montón de él. Ese es un pija imbécil. Exactamente. Muy atenta estuviste. ¿Estuviste tomando algo antes en el programa? Bien. Bien, estuvo en el juego. Bueno, entonces se levanta uno y no tiene pene, entonces el transcurso, la historia es. Quiere recuperar su órgano sexual. Quiere saber a dónde se fue, porque si no lo tiene él encima, ¿dónde se habrá ido esa parte? Claro. Eso no se cae, desaparece para mí en realidad, si uno un día no lo tiene. O sea, chancha, se tira vaguito. Un amigo dice, se tortuguea. Claro, en los momentos en cuando uno no lo utiliza tanto. Se pone bandoneona, me han dicho. Se pone bandoneona, se pone invernar un poco. Claro, un 132. ¿Viste el fuelle? El fuelle. Exactamente. Y luego tenemos cine cordobés. ¿Cine cordobés? Cine cordobés. Con Inés Barrio Nuevo, la directora de Atlantia. ¿Qué apellido? Una peli que se estrenó acá en Buenos Aires en el día de ayer. Pero es una peli que tiene sus años ya, ¿no? No, no, no. Perfecto, me voy. Chau. Estuvo en... Estuvo el año pasado en Berlín. En Berlín y en el Bafisi. No tiene, digamos, no es este año, pero tampoco es que tiene sus años. Bien, y le agradecemos a la gente. Estuvo en Berlín y en el Bafisi este año, digamos, ya fue exhibida. Bien. Cordobés. Perfecto, entonces tenemos cine cordobés. Sí, y le agradecemos a la gente de Pulpo Prensa que nos acercó a la entrevista. Muchísimas gracias. Pasamos el chivo que nos están dando una mano. Y tenemos entradas de... Tenemos entradas de Refugiado. La película de Julieta Díaz. Exactamente. ¿Y qué pasó con la entrevista? Yo los contacté, pero no hubo... No hubo feeling, no hubo quórum. Entonces le mandamos un gran saludo al director a Diego Lerman, un cariño desde acá. Bueno, tenemos tres pares de entrada para sortear para la película Refugiado. Esta película que trata una problemática muy actual, sobre todo en casos de violencia de género y de desapariciones de personas en democracia que últimamente se está como juntando todo, tanto de hombre como mujer, en este caso es de una mujer y la ley, y de mujeres en trata. Te metí todo en una película. De todo tenemos. Hoy tenemos... Desaparición de gente en democracia, violencia de género y trata. Casi casi como una película de terror. Un programa con de todo tenemos hoy. Además, tenemos medios digitales, plataformas, nuevos estigmas culturales que le dicen... Contactos. Por ejemplo, sin subtítulos nos buscan en Facebook. En Facebook, sí. Sí. Con K. Facebook. Bueno, vale. Sí. Perfecto. Sin subtítulos es un loguito rojo y es un loguito amarillo, o sea, es el mismo loguito rojo y amarillo, eso que dice decir, arroba sin subradio en Twitter, si quieren hashtaggear. Ahora que a ti les va a estar diciendo lo que es el... El hashtag de hoy. El hashtag que tiene que ver con el... Con la fecha. Con la fecha, exactamente. Con Halloween y esas cuestiones de pertenencia cultural que tenemos arraigadas. Igual yo lo hiciero, pero cuando él diga el hashtag lo podemos charlar un rato. Bueno, tampoco vamos a meterle mucho suspenso. Como dijiste, dijiste el Twitter, dijiste el Facebook. Dije el Facebook. Hemos dicho el Instagram. El Instagram es... Instagram es sin guión bajo subtítulos. También tenemos... En nuestra página web, sinsubtítulos.com.ar, donde pueden encontrar las noticias y diferentes otros formatos. Adelantos. Los programas adelantos, los trailers y los estrenos. Recomendados. Los programas anteriores. Entrevistas que hemos hecho. La semana pasada estuvieron Gabriel Balanovsky y Gigi Gentile, directores de Borrando a Papá. Sí. O sea, Borrando a Papá en inglés. Erasing that. Erasing that. ¿Te volviste loco? Fading away. Fading that. Bueno. Un montón de... O forgetting that podría ser también. Le querés meter más... Sí. Más comercial. Sí. Forget. Olvidando a Papá por él. Claro. Te tiré esa. No, no. Estás muy acertado. El hashtag del día podría ser Halloween. No se ha generado como siempre una controversia a lo largo de... Porque aparte el Halloween está muy pegado a lo que es la fiesta de la tradición en lo que es en nuestro país. Sí. Que es en noviembre. Entonces, se da el debate Halloween sí o Halloween no. Halloween no. Podría ser el hashtag del día. Un hashtag dual, doble, binario. Doble, binario. ¿Qué le parece? No, me parece que es hermoso todo lo que decís. Hermoso lo que estoy diciendo. ¿Usted qué piensa? Vamos a empezar... Vamos a hacer una ronda a lo... Como pasando un mate. Perdón. ¿De qué estábamos hablando? No, no. No, no. No, no. Estaba concentrado en algo. Pero, dígame, ¿me repites? Halloween sí o Halloween no. Contestá bien porque te voy a golpear. Halloween no. Halloween no. ¿Por qué? El 2 de noviembre es el día de los muertos. La verdadera fiesta latinoamericana de Halloween. Sí. Sí, los mexicanos la festejan mucho. Pero, ¿por qué no? La frontera. Sí. Sí, sí. Está afilado. Bueno, pero ¿por qué Halloween no? No, no, no sé. Nunca me llegó. Nunca me llegó. Pero muchas fiestas a Palenón tampoco. San Patricio tampoco. Nunca me llegó. Bien. No hace falta en San Patricio para emborracharse ni en el Halloween. No le sugiere que las mujeres con poca ropa salgan y lo exciten un poco, ¿no? Pongo Tinelli, lo mismo. No necesito 365 días del año. Es el hombre de la cultura, aparte. Exacto. Matías Zanetti, ¿qué piensas? Yo digo Halloween no. Vamos 2 a 0, ¿eh? A la vez digo que banco todo lo que sea festejar en general. Ajá. En realidad, Halloween no en medida de la ignorancia. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. En este sentido, punto A. Sí, parece Capitanich. Bien. Aparte le meto mucha mano. No sé si la gente no la ve, obviamente, porque por suerte no nos ve. Si lo festejás sabiendo lo que es, banco. Ahora, si te crees que eso es parte de tu cultura y lo festejás como si fuese propio o pensás que es así, digamos, no banco. Me parece muy tonto. Pero si vos decís, no, bueno, yo entiendo lo que es, pero me dan ganas de festejar. Ahora, soy una persona libre, por ejemplo, puedo ser católico y además festejar Halloween y cosas así que uno elige en la vida. Capaz de... No, ya está, ya está, ya pasó. Perdón, perdón, perdón. He terminado tu tiempo. No debatas. No, diga, diga. Diga, diga. No, digo, capaz ese plus que se le puede sumar a una fiesta de disfrazos y ese tipo de cosas no es malo, pero en sí la fiesta en sí, acá pasa de largo, digamos, la verdad. Es algo que se puede poner... Pero es como la Navidad, si te pones a pensar también. No. ¿Sí? No, 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 no es como la Navidad. No tiene la tradición, claro. No tiene la tradición que tiene la Argentina de Navidad. No hay feriado por el 31 de octubre. Todavía. Bueno, acá me parece que el ala derecha... Sí, este ala es Halloween, sí, pero... El ala parte derecha... Sí, payos. Sí, payos. Sí, ¿qué piensa, Martín? Igual, la derecha apoyando a estos foráneos no me extrañan para nada. Yo pienso que sí. Bien. Si ustedes nos festejan Halloween, si payos... Sí. Bueno, a ver por qué, por qué sí. No, sinceramente, primero es algo que venimos viendo todo el tiempo a través de la tele, es algo que te machacan todo el tiempo y a la larga como que te terminas resignando. Claro, termina entrando, ¿viste? Claro. Empujando, empujando, termina entrando. Eso de la materia es impenetrable, a veces no. No, bueno. Habría que preguntarle... Yo por lo general me muevo también entre cosplayers, esas cosas, así que gente disfrazada veo todo el año. A ver, explica... Me muevo entre cosplayers, creo que es el título de toda la apertura. Es como yo me muevo entre abogados, oficinistas, yo entre cosplayers. Luego vamos a ver un poco de noticias de nuestro portal favorito. Sí, hermoso. Yo ahora soy el reportero gráfico y lo sito a Martín en un bar y le digo, dirame un título. Yo me muevo entre cosplayers, explíquese. Bueno, acá ustedes ya saben que tengo una editorial de cómics y que trabajo mucho en otras editoriales de cómics. Suelo ir todo el año a eventos donde suele ir gente disfrazada todo el tiempo, que se disfrazan de sus personajes de historietas, de sus personajes de series de televisión. Y ahí hay gente que me echa con Halloween. ¿Le gusta esa gente en Halloween? Esa gente, digamos, se disfraza todo el año. Entonces, como Halloween, es otra oportunidad para salir a la calle disfrazado. Bien. Y sin el estigma de mirar a ese loco que anda disfrazado por la calle, lo aprovechan. Perfecto. Little Linus Forum, que ha puesto algo en Facebook hoy. Sí, sí. Hoy puse algo en Facebook. Obviamente Halloween sí, pero ¿por qué? Primero el argumento de invasión cultural me parece que nos acordamos tarde, digamos, porque estamos invadidos culturalmente por un montón de cosas. No solo por Halloween. O sea, pero no sé por qué hay una cuestión de que la gente utiliza... ¿Por qué no venís conmigo, boludo? Por favor, te pido. Vamos a todo el viaje jugando porro. ¿Qué pasó? No sé por qué la gente utiliza, digamos, la fecha de Halloween o se crispa en Halloween. Pero digamos, tenemos videojuegos extranjeros, todos miramos series extranjeras, todos escuchamos bandas extranjeras. Entonces, me parece que pasa un poco más por ser abiertos en cuanto al intercambio cultural, que es algo muy rico. Obviamente, teniendo en cuenta nuestras propias costumbres, sabiendo nuestras fechas patrias y distinguiendo que no es una fecha patria propia. Ah, te pegó mal, te pegó mal. Cambió de narco. Tampoco es yankee, porque la gente sale a bardear, no, que esta fiesta yankee. Chicos, se equivocan. O sea, es una tradición celta. ¿Por el imaginario? Que heredan todos los países anglosajones, digamos. En realidad sí viene de la gran inmigración irlandesa a lo que es Estados Unidos, luego de que lo sambrearon en varias oportunidades durante su historia a los irlandeses. No. Sí, sí. ¿Cómo no? Eso es mentira. Bueno. Eso nunca pasó a su Patricio. Entonces, digamos, me parece que es una buena oportunidad para divertirse, para salir, para festejar. Y nada, esta hipocresía... ¿Pero qué se festeja? Que era un padre diciendo, no, estos argentinos que festejan Halloween, qué sé yo. Y después diciéndole, dijo, bueno, pero vos aprobá el First Certificate. Entonces, si uno va a aprender otra lengua, también se tiene que permear un poco de esa cultura. Entonces me parece que hay una cuestión hipócrita. Ay, ¿por qué festejamos Halloween? Ay, que no sé qué. Y, bueno, ¿pero vos festejás el Día de la Traición? No, cuando es el Día de la Traición decís que tu país es una mierda. Entonces, un discurso progreso. Bueno, mientras el productor se está grabando una milanesa que se da vuelta y tira ancho de basto, nosotros nos vamos a ir con este avasallamiento que hicimos de Halloween a la canción de las más halloweenenses que hay. Sí, creo que es el puesto número uno. Para que bailen en casa. Y, Lilo, ¿querés contar qué es? No, se presenta sola. Perfecto. Sin subtítulos, tu frontera con el cine. Séptima temporada para Game of Thrones. HBO acaba de atar, qué lindo verbo este, el elenco de Juego de Tronos, Game of Thrones, para una séptima temporada que todavía no ha sido anunciada de forma oficial. Los actores principales de la popular adaptación televisiva de Canción de Hielo y Fuego. Más largo podría ser. ¿Qué cosa? ¿Canción de Hielo y Fuego es como se llama todo lo que escribió? No, los actores de la popular adaptación televisiva de Canción de Hielo y Fuego. Cuyos contratos tenían duración hasta la sexta temporada de la serie. Hicieron una renegociación de sus contratos, casi como el G6. Me imagino que se lo bajaron los soldados, ¿no? De sus contratos, aumentaron los salarios que percibieron en la quinta, sexta y séptima temporada, lo que los convierte en el reparto mejor pago de la televisión por cable. Ajá. Con uno de los repartos más amplios. Escuche bien esto. La serie emplea escalonadamente a los actores a la hora de pagar. Entonces están los que son nivel A, como Jon Snow, Tyron Lannister, Cersei Lannister, Daenerys Targaryen y Jaime Lannister, los que ven la serie sabrán de quién hablamos. Y Nicki Minaj también, ¿no? Y sí. ¿Quién? Son los mejores pagos. Y en segundo lugar están los clase B, que serían Margarita Irel, Sansa Stark, Arya Stark y otros, dice acá, que reciben sueldos más bajos aún. Bien. Hugh Laurie protagoniza algo que no es House. Me quedó una pregunta en la noticia anterior. Kicillof, ¿están abajo o qué diría? ¿Están abajo o arriba del promedio? No, están arriba. Esto debe hablar del ministerio. Bien, Hugh Laurie, como dijiste, protagoniza algo que no es House. The Night Manager, que sería la... Pongámosle. La nueva serie que están preparando conjuntamente AMC y la BBC ya tiene protagonistas. Hugh Laurie, el ex House, y Tom Hildenson, que es el Loki de Thor. Serán quienes le pongan el cuerpo a la adaptación de la obra publicada en 1993 por John Le Carré. Le Carré. Esta serie supone el regreso de Laurie a un papel protagonista desde Doctor House y para Tom Hildenson, conocido por ser el Loki, como habíamos dicho, la primera película de Los Vengadores. Este sería el papel más importante que ha conseguido in the television. Ah, mirá. La historia de Night Manager va a contar de lo siguiente. Va a girar en torno a Jonathan Pine. Mirá. Un ex soldado británico que decide enfrentar a otro soldado, Richard Osno Roper. Roper, que es... Es grande. Es un ropero. No, y es perro al revés. Sí. Un mafioso del mercado de armas para vengar la muerte de su confidente Sophie. Aún no hay fecha de estreno para la serie. Peter Pan también crece. Aunque parecía que la serie sobre Peter Pan que estaba preparando Fox se había estancado, como el agua y se te junta el pengue, la cadena encargó el guión a el creador de El Círculo Secreto, muy conocido, Andrew Miller, no sé si lo conoce a usted, para hacer The League of Pan, que va a ser... Seguirá los pasos de los niños perdidos 15 años después de haber abandonado el país de nunca jamás. Sí. ¿En qué habrán venido? En aerolíneas, en subte, en metrobús. Bien. Al parecer esta ficción... Las derrumbaron igual las estaciones. Todo bien. Sí. Que sucede en nuestros días, o sea, va a ser actual. Sí. Es un thriller terrenal y provocativo. Acá entre comillas me aclaran. Estará ambientada en Los Ángeles y nos presentará al grupo de niños, ya como hombres adultos, tratando de descubrir quién los está matando uno a uno. Uno a uno, ¿no? Qué lindas épocas. Scream en la TV. La actuación televisiva de la famosa franquicia de terror, que ya es un hecho, acaba de recibir el visto bueno de MTV. Estás leyendo muy bien. Para la producción de una primera temporada con 10 episodios. Mirá, ¿con quién cuenta? Con Jill... Sí, por favor. ...Bloto Moguel, como shortrunner, es decir, el productor ejecutivo. Sí. Qué guacho que se me llama. Gabriel Omar Batty. Bueno, el reboot de la saga seguirá los pasos de un grupo de estudiantes de un instituto que no tardarán en verse inmersos en grandes conflictos con la muerte. Ajá. Ellos son... Emma, una tímida pero popular joven. Me suena que la van a... que se la van a aprovechar en algún momento. Sí, sí. El solitario y artístico Andrew. Sí. El experto en ordenadores. Sí, tienen los pies que ordenan. El experto a Noah. Will. El chico deportista. El artista. Brooke, que no es el de Pokémon. No, que es una chica... Una chica de la alta sociedad. Y quieran un misterioso chico nuevo. Claro. Sí. La can ha anunciado como fecha aproximada de estreno octubre del 2015, que para esa época, ¿qué va a pasar? Un nuevo presidente. Sí. ¡Lloro! Soy Gabriel Aranofsky, productor de Borrando a Papá, documental censurado, y escucho sus subtítulos siempre. Bien, seguimos en sus subtítulos. Muy buenas noticias. El elenco de Spring está para repasarlo. Sí, vamos a anotarlo. Me encanta cuando... Porque no quedó muy claro. Me encanta cuando leen los nombres en inglés. Sí. Me fascina. Porque no leíste los actores que interpretan. Porque es aún mucho más difícil. Yo lo leo. Mira, Emma, una tímida pero popular joven es Willa Fitzgerald. El solitario artístico Audrey es Beth Taylor-Clauss, el primo de Mariano. El experto en ordenadores Noah es John Karna, que no es el de Video Match. No. Will es el chico deportista que es Connor Whale. Brooke, que es la chica de la alta sociedad, es Carson Young. Y quieran, es Amadeus Serafini. Este es muy de acá. Este es de acá a la vuelta. Este es de acá a la vuelta. Sí, ¿no dijiste los showrunners? Los showrunners lo dijiste. Los guionistas. Ah, no, no, lo evité eso. Jay Batty y Dan Dworkin, de Criminal Minds, son. Por qué? Tiene que ver mi abuela, por ejemplo. Me encanta Criminal Minds. De Conéxico. Muy buena serie. A Marta también. Es un poco sanguinaria, pero... Sí, ya las premisas de cada personaje... Ese sí, saborea. Saborea, exacto. Gracias, Coco. Las premisas de los personajes ya son un poco estereotipadas, ¿no? La chica de la alta sociedad, el deportista... Me encanta que Scream no se acaba nunca, además. Es eterna. Pero ya está... El otro día pasaba un tipo en el auto y tenía en el acompañante, digamos, en el tipo la cabecera, una máscara de Scream. Bueno. La gente está... Pero no se sabe si va a estar el de la máscara de Scream en la serie. No se sabe si va a estar el de la máscara. Ah, pero entonces es una joda. ¿Cómo no fue? ¿Cómo no va a estar? La suspensean. Bien. Seth Rollins se suma a Apple. Usted dice, ¿qué quiere decir? ¿A qué se suma? Apple. A la manzana. Es un equipo de Chipre. ¿Es que el ejecutivo de Apple dijo que era homosexual y que era lo mejor lo que le había pasado en la vida? No, pero... Además digo que... ¿Usted está comiendo? Sí, porque no hubo tiempo para comer. No, era el mejor regalo que le hizo a Dios. Dios... Guarda con eso. Sí, Dios le dio ese regalito. Y bueno. Bien. La semana pasada hablamos... Se acuerda que hablamos de la biopic que se estaba haciendo de Steve Jobs en el Rush también. Que lo iba... Lo va a interpretar Christian Bale, el ex Batman. Que va a ser el encargado justamente de darle vida a Steve Jobs. Pero según la revista Byerity, es una revista muy importante en los Estados Unidos, me imagino usted debe saber. ¿Sabés quién va a ser Seth Rollins? ¿Quién? ¿Quién puede ser? A ver. ¿Quién puede ser? ¿Steve Jobs? ¿Steve Jobs? Wozniak. Exactamente, Steve Wozniak. Lo leyó antes. Me cagó la noticia. ¿Quién es Steve Wozniak? En realidad, el que se dice que fue el creador del primer ordenador. Que le dijo a Steve Jobs, mirá, yo quiero hacer un ordenador para la gente, individual. Y como él trabajaba en Hübert Parker, cada idea que se le ocurría se le tenía que vender a Hübert Parker, porque él no tenía autonomía. Cuando Hübert Parker le dijo no, le dijo no, a nosotros no nos gusta la idea de hacer un ordenador para personal, fue y se la dijo a Steve Jobs. Entonces Steve Jobs le dijo, me gusta la idea, hagámoslo, y terminaron fundando esta empresa de la manzarita que tiene pocas ganancias. A fin de mes siempre está corto de plata. Sí. Termina en rojo siempre. Sí, termina en rojo. La cinta va a ser dirigida, como dijimos la semana pasada, por Danny Boyle, el director de Transporting, y Transporting 2 ahora se viene, y estará dividida en tres discursos, también habíamos hablado, de que va a estar tres discursos de cada uno. Cuando presentó distintos productos. Sí, el Mac, el Nex y el iPod. Va a ser, como dijiste vos, detrás de Bambalinas. Bambalinas. Lo que se dio detrás de Bambalinas, no era el discursos. Bambalinas y el Bambalinas. Sí, y luego de esta hermosa noticia nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Sin subtítulos, escena 1, plano 2, temporada 3. No es lo mejor que te puede pasar, pero casi. Escuchate. Bien, volvemos al aire sin subtítulos, mientras dialogábamos en el corte sobre Sergio Berni, entre otras cosas. Sí. Y sus dichos. Y sus dichos, 21 a 35 en todo el país, básicamente, 16, 8 la temperatura, está un poco nublado, y nosotros tenemos una entrevista que habíamos prometido con el director, guionista, actor, protagonista. ¿Protagonista, actor no es medio que lo mismo? Bueno. Puede ser actor. Puede ser actor. El DC. Estamos para preguntarle a Diego Recalde, hacedor, digamos, para poner una sola palabra, de Ernesto. Tenemos un problema. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? ¿Todo bien? Acá Matías, Catriel, Lirolay. Te vamos a estar charlando un ratito, preguntándote sobre tu nueva incursión al cine. Hemos visto que sos un tipo que está en todo, o sea... En juego de toda la cancha. Multiplataforma. Sí, sí. Digamos, eso te podría decir a prima fase, dos razones. La primera es una cuestión de costos. Este es mi quinto largometraje, ¿no? En este caso, bueno, fue una producción con ideados por un lado, y por otro lado con el Inca, y yo también poniendo plata. En las anteriores puse plata solamente yo. Entonces, para ahorrar dinero, obviamente me encargaba de muchos roles, porque si no, la película se me hacía muy, muy cara, ¿me entendés? Sí. Y por otro lado, la segunda opción es que me siento cómodo. Yo no padezco encargarme de más de una tarea a la vez. Bien. ¿Entendés? Entonces eso hace que pueda actuar en la película, dirigirme al mismo tiempo, y hasta incluso con mi socio encárgarme de las locaciones, y encargarme también de negociar los contratos. O sea, la producción sería. Claro, exactamente. Laburo muchísimo en producción. Básicamente soy autogestivo, entonces la producción no me es ajena. Y aparte me viene bien a mí para saber hasta dónde podemos gastar, porque en una película se va muchísima plata si no la controlás, y mi idea es no quedar quebrado. Bien, estamos... Básicamente, es lo que todos queremos. Sí, sí, es lo que todos buscamos. Bueno, pero ¿sabes qué pasa muchísimo? Sobre todo los tipos que hacen ópera prima, en este caso ya directamente en producción con el Inca y alguna otra productora, terminan muy, pero muy, muy mal financieramente, porque empiezan a gastar plata, a mi juicio, en cosas que yo evitaría, poniendo una cantidad de luces que a veces no son necesarias, haciendo miles de tomas de diferentes ángulos, con lo cual también eso es pérdida de tiempo a la hora de filmar, tratando de hacer todo más espectacular y con más pomposidad, que también eso es más dinero, y después ahí aparecen los problemas. Mi lectura es de la experiencia, ¿no? Bien. Yo prefiero ajustarme a lo que tengo, que la película se luzca, y aunque cuando vos la ves en la pantalla no ves una gran, gran producción, bueno, el ingenio viene a suplir justamente eso. Bien, entonces se hace llamar un hombre ingenioso, Diego Regalde. Es medio presuntuoso, pero digamos que sí, sí trato de generarme necesidades porque de la necesidad no es el ingenio. Entonces uno todo el tiempo está cubriendo baches, y con ingenio los podés cubrir, y hasta disfruta al espectador cuando ve que con dos mangos resolviste unas escenas de una manera, llamémosle, más que potable. Bien, estamos con Diego Regalde, director de Tenemos un problema, Ernesto. Nosotros tenemos siempre una especie de cuestionario para descontracturar un poco la entrevista. Igual supongo que no sos muy descontractivo, que te pones nervioso. No, creo que no. Hoy es, supongo que sabes que es la noche de brujas o Halloween, no sé si lo festejarás mucho, pero vamos a someterte un cuestionario profundo que tal vez te pueda traumatizar para toda la vida. Ah, bueno. Lo que pasa es que te digo la verdad, hace 20 años, ahora ya no voy más, pero tuve 20 años de diván, con lo cual ya creo que no hay ningún trauma que pueda verdaderamente traumatizarme, valga la redundancia. Por ejemplo, ¿qué le da más miedo? ¿Un beso de Susana Jiménez o de Moria Kazan? A mí me gustan mucho las mature, las milf. Me gustaría con Susana Jiménez y con Moria Kazan. Me encantan las señoras grandes, me fascinan. Bien, perfecto. Una brunette milf. Me encantan, me encantan. Si soy un gran consumidor de mujeres grandes desde el punto de vista visual, pues yo estoy casada y mi mujer no me permite ser infiel, pero me permite fantasear, lo cual es bueno. A ver, por ejemplo, ¿qué le da más miedo? ¿Quedarse sin papel higiénico o sin toallas secas? Mirá, yo no uso ni papel higiénico ni toallas secas, por lo tanto, si no están ambas cosas, no tengo miedo porque se olvide directamente. Bien. Yo creo en la fuerza de la hidrolavadora y el hidrolavador cumple perfectamente esa función. Bien, perfecto. ¿Qué le da más miedo? A ver si me... ¿Una media de diferente color o un calzoncillo agujereado? Mirá, habitualmente uso calzoncillo agujereado, porque ando en bicicleta, y la bicicleta, el asiento que tengo, es demasiado dañino con mis pompis, porque permanentemente me van lijando, y he perdido muchos pantalones y muchos calzoncillos, con lo cual la mayoría de mis calzoncillos actuales, te juro, están agujereados. Y es más, a mí me atarra tener un calzoncillo sin agujeros, porque no es mío. Inmediatamente pienso que hay un hombre en casa y que ese hombre se está acosando con mi mujer. Bien. Con lo cual, si veo un calzoncillo que está sano, ahí sí entro en pánico. Bien. ¿El asiento de la bicicleta lo ha violado alguna vez? ¿Cómo? ¿El asiento de la bicicleta lo ha violado alguna vez? Mira, ¿sabes cuándo me violó? El otro día que estuve llevando la película a los distintos críticos para que la miraran. A las tres horas y media, de verdad, sentí un dolor muy, muy profundo. Y coincidió justamente con un crítico al que le dejé la película que habitualmente me maltrata inexplicablemente. Quizás es un muchacho que está muy enojado con la vida y descarga ese enojo sobre mí. Pero es que coincidió exactamente porque fue el último en el recorrido. ¿Sabes lo que voy a hacer la próxima vez? No se la voy a llevar. Así no me siento violado. A ver, y hablando un poco ya de su película, ¿qué le da más miedo? ¿Que su película sea una porquería cuando usted lo termine de ver o que nadie la vaya a ver? Mira, yo estoy muy, muy, pero muy acostumbrado al fracaso digno. ¿Qué quiero decir? Estén en una sala, que generalmente es una sala que queda en el culo del mundo, no va nadie. Pero yo sé que la película está buena, porque los pocos que van suelen felicitarme sin conocerme. Fenómeno que rara vez se da. Cuando te conocen, te felicitan forzadamente. Igual ahí uno detecta que esa felicitación no es genuina. Pero en este caso me pasa que tres, cuatro, cinco, diez tipos vienen y me mandan un mail o a través de Facebook, tratan de ubicarme. Por lo tanto, en rigor, yo en realidad estoy habituado a no llevar gente al cine. Pero yo, aunque suene presuntuoso, de verdad estoy muy orgulloso de lo que hice como director de cine en estas cinco películas y sobre todo en esta quinta tenemos un problema, Ernesto. ¿Sabés por qué? Porque ahí estoy yo. Yo me jacto, aunque suene, te digo, insisto, presuntuoso, de ser un tipo con voz propia. Hago el cine que se me canta y me cago en los estándares y me cago en las modas y en las tendencias del mercado o, por decirlo de alguna forma, esas líneas editoriales que a veces salen de la FUCO, de la ENERC. Yo creo en lo que hago. Y me parece que lo mejor que uno puede hacer es hacer el cine que se le canta. Por eso detesto cuando algunos cines que surgen de determinadas instituciones se parecen tanto entre sí. ¿Sabés por qué? Porque hay uno que lo inventó y el resto copia. Bien, o sea, como franquicias y justamente yendo a la película... Me encanta la palabra franquicia, muy bien, ¿eh? Bien, perfecto. Sí, necesitas un ayudante. Bien. Te iba a hacer preguntas sobre la película. Nosotros punteamos un poquito y dijimos que, digamos, el conflicto es a través de un tipo que se levanta y no tiene su pene y leí por ahí que es algo que vos pensaste, que te pasó una vez que no te lo encontrabas cuando fuiste al baño y te surgió la idea. ¿Cómo fue el disparador de la idea? Mirá, es verdad. Año 2001, invierno. Invierno. 2001, crisis general, por lo tanto es un estado de ánimo que ya venía afectado por la rabia social. Sí, perdón que te interrumpa justo acá. Decime si aplica o no para lo que va a pasar la palabra tortugona. Vos podés seguir ahora. Mirá, yo podría usar la palabra tortoso. Bien, bien. Que es prima hermana de tortugona. De tortugona. Yo creo que sí, es prima hermana. Lo que pasa es que tortugoso no tiene connotación lésbica. Bien. En cambio tu palabra sí la tiene. No, yo decía, por cuando no te la encontrás, se dice que está tortugueando el tema del bandoneo. Ah, eso me encantó. Vos sabés que en este caso, pude haber sido tortugueo evidentemente. Sí. Yo no me puedo jactar de un gran tamaño de cabeza. Por lo tanto debe ser fácil que se meta para adentro. Exacto. Por lo menos a esta tortuga no le cuesta nada. Bien. Entonces, invierno, el invierno todo lo achica. Sí, totalmente. La remera que me llegaba hasta los muslos. Bien. Con lo cual desde mi, llamémosle mi picado, no veía. Remera vieja, me imagino. ¿Cómo? Remera vieja. La remera muy vieja. Bien. Las remeras para dormir siempre son viejas. De hecho, tengo pijamas y no los uso. Pero es una costumbre, bueno, que no puedo erradicar. Miro desde arriba y cuando voy a mirar no veo nada. Meto la mano y no la encontré. Fueron tres segundos reales de angustia porque no podía ser que no estuviera. Yo incluso hasta pienso que fue algo mágico que pasó en serio, que desapareció y después volvió. Bien. Porque al menos me disparó inmediatamente. No en el momento de la angustia. Sí, cuando fui a la cama me acosté después de hacer pis porque obviamente la urgencia era hacer pis. Claro. Pero cuando fui a la cama me acosté, inmediatamente dije, acá hay una idea. Bien. Qué interesante si en la mitad de la noche a un tipo le desaparece el pene. Bien. Y creo que fue interesante porque me parece un hermoso disparador que después lo junté con otra idea que explica el por qué desaparece ese pene. Sí. Que no te la voy a contar para no, obviamente quitarle sorpresa al espectador cuando vaya a ver tenemos un problema en esto. Y el tipo medio que friquea y no sabe a quién recurrir, digamos. En principio es un tipo racional, podríamos decir con nivel terciario o universitario, entonces optan por las respuestas racionales. Claro, por la medicina occidental. Exactamente, judío occidental y cristiana. Exacto. Como no le da ningún tipo de respuestas, y te digo lo de judío cristiana porque el sexólogo que lo atiende es un tipo muy homofóbico. Entonces está relacionado ambos hechos. Lo cierto es que no le da respuesta y finalmente termina recurriendo al pensamiento mágico donde tampoco va a encontrar respuestas. Pero lo cierto es que él no se comporta como un sujeto kafkiano en el sentido de aceptar con pavorosa resignación su futuro. No. Él va a buscar eso que hasta a la noche anterior tenía. Bien, ¿cómo es esto de dirigir, producir y actuar? Porque es como estar en tres lugares al mismo tiempo, vos dijiste que disfrutabas, pero es raro dirigir y actuar también. Es facilísimo. Es facilísimo. Para mí sí porque primero, cuando el personaje lo tengo claro, es muy fácil porque al actor que está conmigo en la escena, te podría decir que en un punto lo radiografío más. Me doy cuenta si está o no conectado conmigo. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Desde afuera a veces es un poco más difícil eso. Desde adentro te das cuenta, pero muchísimo más. Tengo personas de confianza que ya saben las puestas de cámara que a mí me gustan, que son extremadamente sencillas, con pocos alardes visuales, y que en realidad yo lo que privilegio en ese momento que estoy firmando es que la escena tenga alma, que la escena tenga credibilidad. Por eso me interesaría que vean la película porque quiero estar a la altura de estas palabras. A mí me interesa muchísimo que vos te creas lo que estás viendo. Ahí para mí es el verdadero ser o no ser del cine, no la fotografía. Cuando yo salgo de la sala y digo que linda fotografía es que la película es mala. Lo que se evalúa es la actuación y el guión. Que no lo evaluás en el momento que estás viéndolo porque estás metido en la escena. ¿Hay alguna de estos roles que disfrutás más o te gustan todos? Me gustan todos. La verdad me gusta muchísimo escribir. Yo me considero un autor, pero un autor que tiene, y esto, perdón, si suena presuntuoso de nuevo, algo para decir. Entonces, después el formato es una excusa. Si es un formato basado en que me paro en el escenario y hago un stand-up, no importa. Digo, vale tanto como una película como una canción porque también hago canciones, o una novela porque también escribo novelas. Lo que a mí me interesa es tener algo para decir. Bueno, una vez que lo tengo salgo a la cancha y cualquiera de esas formas expresivas, a mí me da muchísimo placer transitarlas. No experimento ningún tipo de contradicción. Para nada. Porque cuando decido hacer algo, sé que no he convencido. ¿Me entendés? Sí. No es a medias tintas. Esta película, como las anteriores, pero esta es la que está en cartel ahora, es un ejemplo de eso. Por eso me gustaría que la vean. Porque de verdad es un ejemplo de eso. Bien. Estamos con Diego Recalde, director de... Perdón, me marié, ¿es Ernesto coma? ¿Tenemos un problema o tenemos...? No, es tenemos un problema coma Ernesto. Perfecto, y hablando del problema, una pregunta ya existencial. Dale, me encantan. ¿Qué es el hombre sin su pene, justamente? ¿No es un poco el trasfondo de la película o...? Bueno, claro, viste la tecla. El pene está emparentado con la realización personal. Por eso mismo. Con el poder que nos da la realización personal. Lo fálico, ¿no? Esa espada de carne que tenemos ahí. Exactamente, es la espada que tanto para casi todas las culturas está emparentada con el ser. Porque hay una cosa que me parece a mí, que es obvia, pero está bueno repetirla. Es dador de vida, es engendra vida eso. Claro, David. Y de eso no hay posibilidad de engendar nada. ¿Qué nombre le ha puesto a su pene, por ejemplo? ¿Yo? ¿El cíclope? Bueno, está muy bien. Yo no... A mí como me gusta mucho la cultura oriental, porque yo hago karate hace 25 años... El chino tuerto, le dijo. Claro, el tuerto, el coreano tuerto. Pero yo le puse a mi día japonés tuerto. Porque el karate es japonés. El taekwondo es coreano. Y a mí el taekwondo no me gusta. Lo han sometido a muchas entrevistas, supongo, durante este transcurso. ¿Cuál es la pregunta más, pongámosle académicamente boluda, que le han hecho? Puede decir una nuestra, ¿eh? No, por suerte no fue en este reportaje. Bien. Por suerte no fue en este reportaje. ¿Y qué decirla? Mirá, eh... No importa quién, la pregunta en sí, no importa quién. Sí, claro, está muy bien lo que decís. Sí, ah, alguien me preguntó por qué, eh... Si yo las cosas las imaginaba o las pensaba. Ah, hermoso. Yo dije, bueno, caramba, que claro tenés la distinción de ambas cosas, ¿no? Como que la imaginación viene sin pensamiento, ¿no? Cuando no estás imaginando lo estás pensando. Es extraño, ¿no? Pero esta persona me preguntó si el guión lo había imaginado o lo había pensado. Bueno, tal vez es la pregunta más inteligente. No, yo creo que no. Esa pregunta en realidad, ¿sabés qué? Es la pretensión de un tipo que ha leído poco, que quiere mostrarse frente a mí como una persona culta, por lo tanto, hace preguntas revesadas que poco dicen. A mí me gusta la pregunta sencilla que apunta directamente al lugar que tiene que apuntar. Bueno, eh... Y Daniel Blanco, mejor aún, ¿no? Bien. Eh, Diego, te agradecemos por la entrevista. Esperemos que la gente lo vaya a ver. ¿Quiere decir la sala? ¿Dónde sale? ¿Dónde está la película? ¿Las salas? ¿Con cuántas palabras? Bueno, te digo brevemente, y acá el miembro se pone un poco más grande, ¿eh? Ah, pa... Porque en rigor yo apuntaba una sola sala o dos, y ahora tuve la noquera, obviamente, en el multiple choice, Gomón Bama, Bama con suerte. Sí, sí. Y en este caso, tuve la enorme fortuna de que me llamaron los exhibidores de Hoyts y Cinemark. Bien. Muy bien. Están Hoyts y Cinemark. Y es muy importante lo que voy a decir, porque es necesario que vayan a verla esta semana. Este fin de semana. Sí, porque si no, Palma. Yo no puedo competir con las grandes producciones. Exactamente. Es lo que le pedimos siempre a todos nuestros oyentes. Que vayan el primer fin de semana, porque para las producciones nacionales es súper importante. Es crucial. Y yo digo algo más. Mirá. Y le digo, te estoy hablando de usted, te voy a tutear como te estaba explicando desde que arrancó el reportaje. Te digo algo más. Si no les gustó, te devuelvo la plata. Llámame. No hay ningún problema. Yo estoy convencidísimo que lo que hice es una buena película. Es verdad que te lo digo. Después podemos debatir si es genial, no genial, muy buen. Pero es una buena película. Es una buena película. No te voy a hacer perder el tiempo. No tengo dudas de eso. Bien. Perfecto. Tremenda. Yo antes de estar aquí quería decir que me parecía muy gracioso cuando estabas en el programa de Petit Nato y le decías a la gente que lo matabas con la pregunta. Yo era un purrete y te escuchaba y era muy divertido. Muchísimas gracias, querido. Muchísimas, muchísimas gracias. Me acordé cuando me dijeron, hoy entrevistaba a Recalde, ah, yo lo tengo. Era el que le decía a la gente con esto, lo maté, ponele que lo maté. Claro, lo que hacía era la parodia del notero. ¿Por qué no lo haces más pregunto? Pero bueno. No, porque mira, te lo puedo contestar y sin decir con esto te pegue. En rigor, la televisión es bastante mezquina. No obedece a que lo que hagas no funciona o funciona. A veces también obedece a locuras, exageraciones y delirios, y te diría hasta una palabra más todavía terrible, inseguridades de ciertos conductores. Esto era en el programa de Petit Nato, un día perfecto. Un mundo perfecto. Un mundo perfecto, perdón, que estaba por América. Exactamente, entonces, sin nombrar a nadie porque no tiene sentido. No importa, ni importa. Lo que uno ve cuando entra en estos medios masivos, que por eso arrastro y con mucha alegría esta obsesión de ridiculizarlos en casi todas mis películas, es que hay un nivel de locura, inseguridad y mezquindad muy, muy grande. Ya veo por dónde viene la mano. Y a mí me gusta mostrarlo. Bueno, escuchame, en función de lo que me dijiste, anda a verla, en serio te digo. Si no te gustó te vuelvo la guita, no tengo rollo. Sí, te voy a buscar, con tu número te saco tu dirección y te voy a buscarla. Dale, me dijiste algo recién, y entonces por eso quiero que la veas. Perfecto. En serio te estoy hablando. Sí, 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 yo también. Bueno, me encantó. Bueno. Googleame, no tengo problema. No hay problema. Digo, me mandas un mail y ahora tenemos contacto, tenemos mi celular, no hay problema. Te hablo por WhatsApp, perfecto. Bueno, le agradecemos a Diego por la nota, gracias por la buena onda. Por favor, querido, un placer. Muy buen reportaje, de hecho, así que me sentí muy feliz. Bueno, muchas gracias y suerte con la peli. Gracias, la voy a necesitar. Dale, nos vemos. Así que tomo esa palabra y me la llevo acá, adentro mío. Hasta luego. Un abrazo grande. Y pasada a Diego Recalde, director de... Tenemos un problema. Ernesto. Y para todos los fanáticos de Tim Burton, un soundtrack de The Nightmare Before Christmas, This is Halloween. This is Halloween. Las últimas palabras de la semana las trae Daniel. Llega la columna transversal. Vení. ¿Querés venir? No hemos hablado con... No, porque Nati me dice, vamos, vamos, ¿dónde quiere ir? Si, no hemos hablado con Nati, nuestra operadora Durante el día de hoy Así que luego nuestra sección más importante del programa Que básicamente es para lo que hacemos el programa Para Radio Caliente, vamos a estar entrevistando Pero preguntémosle, ¿cómo anda? Simplemente, ¿cómo anda Nati? Todo bien, chicos, bárbara ¿Dónde vamos después del programa? Nati, ¿sabes nuestros nombres? Catriel, Matías, Daniel, Irolay y Martín Gracias, bien En 10 meses está bien ¿Nos vas a extrañar esta semana? No sé Bueno, pensalo y lo respondes En esta mesa, voy a hacer una pregunta más En esta mesa, ¿hay alguien que te atrae más que el resto? ¿Vos? No, no, no Lidolay No, no, nosotros sabemos quién es ¿Por qué yo no la puedo atraer más que el resto? Discúlpenme Bueno, la relación entre mujeres está mal Bueno, eh... Hola y Nati Sí, se muentó Bernie Sí Bien Saliendo de este embrolio sobre la sexualidad Vamos a ir a la columna Como bien marcaba el separador de Mr. Capeletti Daniel Capeletti Tiene apellido Mafia usted Podría haber sido en Chicago en 1920 Bueno, había agarrado uno Era Antonili Capeletti Antonili Wilson Es verdad Bien, ¿de qué va a hablar hoy? Otra vez el título puede ser? El cine y ellas les dijo que no Columna para minimizar el Halloween Bien Una columna... ¿Qué habla señor drogadicto? Sí, no entiendo nada No sé dónde va a ir, pero te sigo, voy atrás Una columna pelotuguda Te hacemos el aguante No, si, la estoy atrás La vendiste bien, Dani Te agradecemos ¿Ella quién es? ¿Vos preguntar o todavía se va a ir viendo quién es? No es un caso personal si querés saber No, no La narración Claro Pero ahora vamos a ver qué fue lo que pasó Hoy vamos a minimizar un poco Una de las grandes tradiciones globales Grande, ¿no? Justo hablando del pene Muy grande, claro Que, como ya dijo Little Night, es celta Pero en Norteamérica la ha llevado a una gran popularidad Específicamente mucho el cine Sí, a través del cine Básicamente por eso no nos podíamos escapar de la fecha Es una festividad que se basa en extorsión O sea, extorsión, perdón Uno se encuentra descansando Le golpean la puerta Abre, se encuentra una bruja, un fantasma Un grandote ya boludo Sí Que simplemente le dice O me das caramelos o te destrozamos el rancho Truco o trato El truco o trato es Trick or treat O me das lo que quiero o te rompo todo Algo así vendrá a ser un poco el truco o trato Básicamente Digamos que no estoy hablando de los barrabrabas Trapitos a la fuera de los recitales Si no estamos hablando de algo que pasa en Norteamérica Pero podría ser, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué pasa por ahí? Nada de esta festividad me puede asustar Ni sus maratones de película de terror Pero un gran amigo del barrio Cada vez que recuerda Y me narra lo que le pasó el 31 de octubre En una fiesta de disfraces En su lejana juventud Se comió un travesti Se atrevió Me tiembla las piernas Y el Halloween me parece chico con eso Me parece poco comparado con eso Bueno, a ver ¿Qué le pasó a su amigo? Mi amigo disfrazado de sifón Así que en toda la historia la vamos a llamar Sifón No va a tener nombre ¿Es naricón? No, no, está disfrazado de sifón Un sifón de soda, un drago Entre otros de sus amigos Vieron una gran señorita preciosa Vestida de mujer maravilla Un gran disfraz Con un trago en su mano Que invitaba a que le intenten encararla Claro Vamos a comparar esta situación Con una sola película Que se llama Viernes 13 Jason Tranqui Claro Si quieres saber qué es Es una saga de películas Que recorren la vida De miles de grupos de adolescentes Que no tienen mejor cosa que hacer Que bañarse desnudos A las 3 de la mañana en un lago En donde murió un niño Que de pronto volvió a la muerte adulto Sí De tamaño gigante Y asesinas jóvenes Que se bañan desnudos A las 3 de la mañana en un lago Con una motosierra Más o menos así Sí Motosierra A veces una cuchillo A medida que van avanzando las películas Es lo gracioso Claro ¿Dónde le habrá adquirido el muerto? Pero bueno ¿Y por qué tiene una máscara de joque? ¿Y por qué apareció grande? Si murió un chico Bueno Una lógica encantadora película Sí En ella hay ciertos estándares En que resume la estupidez humana A la hora de levantarse a una mujer Por ejemplo Bien Agarrón Ella es la primera víctima En la fiesta que fracasa Al encararse a esta señorita Pongámosla como Jason En la señora Sí La señorita muy bella Sí Es medio sexista ¿Fue Siphon? Sí No No Es el ganador siempre No Mi amigo no es tonto Y en nuestra saga Siempre se repite el mismo patrón Muere primero el personaje más tonto Si no hay tonto el negro Y si hay tonto y negro Para los guionistas de Hollywood Es buenísimo Que tiene cara de una Doblemente mortal Claro Es la combinación perfecta Para los guionistas Fue El que El que estaba disfrazado de zombie Sí Pero ya estaba muerto Sí Se parecía un poco en su lentitud Con una especie de movimiento raro Imitando a un zombie Se fue acercando Después mi amigo me dijo Que así bailaba Sí Era una cosa Sí, tenía una 15 Se acercó y intentó hablarle Pero ustedes saben que los zombies Lo único que entienden Es las palabras eso Lo único que pueden modular Es las palabras eso Mirá Para el lado de ella La única frase que le salió fue Me encanta tu pelo Punto Se terminó ahí Claro ¿Eso le dijo? No sé si esperaba Negando tu pelo Es un bovina Claro, no sé si la piba esperaba Que le responda Viste, lo volvamos con gente A un showroom Sí A un showroom Con pantem O empezaron a hablar de suave Condicionador Una charla de peluquería Más que una situación romántica Sí Ahí comenzaron los primeros cuchillazos Nuestra asesina Cuando en un leve movimiento de cabeza Evitó e ignoró con la mirada Como es peor Vio cuando No sé si usted habrá encarnado Muchas mujeres en un boliche Sí, 30 en una noche Vio que cuando usted la encara Y le habla Una que no lo quiere mirar Ni siquiera Sí, sí Es la que más odio Claro La que no te habla Eso es tremendo Bueno, ché Pará, no, no Pará, pará ¿Por qué te tengo que hablar? Si yo salí con mis amigas Si quiero estar en la misma con mis amigas Bueno, gracias Y sigo en la mía bailando Bueno, pero por lo menos Esa es una respuesta Bueno, gracias La gente iba a mirar al otro lado Claro La gente que no te mira No, no te mira Te mira como de refilón Como, ¿qué onda? Claro, pará Tampoco tenés Pará Ahí nos transforma en un fantasma Cosas que nos dice que Nuestra Jason Nos acaba de enterrar ¿No? ¿Quién puede ser la segunda víctima? La víctima que sigue O sea, ya murió el negro El negro tonto Pongámoslo así El negro tonto La chica linda El negro tonto No Ahora vamos a ver otra víctima Que puede ser Bueno, acá en la fiesta Estaba vestido de ananá Mirá que lindo El piño Claro Fue curioso como No acá todo lo dicho Sí, decimos ¿En qué fiesta fuiste? No era No, yo no estaba en esa fiesta De lo raro fuiste No estaba en esa fiesta Tengo una foto vestido de ananá Es un muchacho Un hombre vestido de ananá Va a cortejar a la chica No acá todo lo que le dijo Sifón Sí Le dijo no vayas Cuando le dijo que no iba a darle bola Simplemente porque Ella era un poco alica Y capaz el tifra de ananá No era muy sexy Sí Como para que ella lo vea Pero él No le hizo caso ¿Por qué? Siempre una de las primeras víctimas Que pasa en la película Es el ególatra o el escéptico El que no cree nada Sí El que no cree que haya un monstruo El que dice Porque se asusta No pasa nada Claro Porque se asusta Es un poco de gola Un poco ganador Sí Eso pasa siempre en las películas Claro Entonces este muchacho se acercó Sin dar ninguna Sin escuchar a sus compañeros Y rebotó como Se rebota la pared en el 25 Cuando juega en la calle Sí No sé si jugaron una vez El 25 contra la pared Hemos jugado Sí Y ella le dio un segundo golpe Motosierra Que fue cuando él le preguntó ¿Tomás algo? Y ella le dijo No, gracias No tomo alcohol Fue gracioso Porque estaba con un vaso Me pasó eso Me pasó eso No, no, no Me pasó eso De que fui Y le dije a una chica ¿Querés bailar? Me dijo No, no me gusta bailar con la gente Claro Y bailó con la gente toda la noche Esta mujer tenía un trago en la mano Toda la noche Sí Pero para qué fue a bailar Bueno Acá pasa algo raro Nuestro amigo Nuestra víctima Se arrastra Está todavía muerta Está teniendo todavía sangre Sí Y la víctima Ególatra No es la que muere enseguida O la que no cree No es la que muere enseguida Es la que tiene un instante Antes de morir Lo mata Lo hiere casi de muerte Y se arrastra y mira ¿Por qué piensan Que no se hacen esto? ¿Por qué? Porque no da tiempo Para ver que la víctima Pone una cara terrorizada Como arrepentirse Y dice Ah, viste lo que te pasó Por descreído Uno salte y dice Ah, viste Uno goza eso Te lo dije Te lo dije Y ahora te va a matar Tiene algo que ver Con la religión católica Esto Antes de morirte Mirá Claro, un poquitito Te da un instante De gozo Lo tiramos a los pelos Igual Pero bueno A través de esta Sin clemencia Nuestra Jason Le tira una segunda Cuchillada Para matarlo Como hace nuestro Amigo de la película Cuando le dice Me tengo que ir más para allá Claro ¿Qué es más para allá? Lejos tuyo Lejos tuyo prácticamente Esta mujer caminó Cuatro pasos Encima no fue ni disimulada Se fue al baño Y volvió Cuatro pasitos Y fue ahí Entonces cuando vuelve Mi amigo Siphon le dice Viste Pampi Lo que yo te dije O sea, sintió la misma La misma sensación Que sentimos todos Cuando terminé Claro, menos mal Que no se la ganó a este Claro Luego, hagámosla corta Siempre muere el drogadicto El borracho El que tiene exceso Que no la pone nunca Discrimina Pero siempre está curiosando Por ahí viendo Como los demás la ponen Sí, es verdad Y se le da por la ventana Así Para los escritores Si es negro Este personaje también está bueno Para los escritores de Hollywood Siempre lo pone Sí, es verdad Pero Este está en todas partes Pero nunca está O sea, uno cuando empieza A ver la película Dice Este es el primero que se muere O este seguro se muere Cuando le enfocan mucho Es porque va a morir Claro Este es el grupo del amigo Que está disfrazado Con una remera de huevo esponja Sí Es el grupo del amigo Que dice Bueno, bueno Ni participación Puedo decir algo Para mí El que suele morir Último El que es amigo De la De la De la linda Que es amigo Salvo que no muera la víctima Claro General la protagonista Sí Es verdad Por último Llega Sifón Quien había sido El más cuerdo De toda esta película De terror Generalmente El personaje racional Siempre llega Al final de la historia Sí O capaz El que está más Emergido en ella Sí Y tal hombre cuidadoso Evitó la mirada De nuestro Jason Para no enamorarse Tal vez Para no entrar en una lucha Pero equivocadamente Miro Y cayéndose tal Como pasa en una película Que siempre corre Y se cae Previo a A que venga Jason La miró Y empezó a decir Me estás mirando Me estás mirando Entonces está empezando a mirar Empiezan de pronto Cuando la se miran Empiezan a ver Con un poco de simpatía Un poco de Él empieza a pensar Bueno Me estás mirando Con picardía Pero cuando Él se acercó Y creyó haber vencido Descansando en los laureles Tal como Vieron esas películas De Jason Que está la persona en el lago Que ya está Jason Tirado abajo del agua Y siempre sale de ahí Supuestamente murió Pero siempre sale Él acercándose Y tratando de hablar Jason salió Y lo atrapó Y apareció el nombre De la mujer Apareció el novio Y tal como Pensando que esa mirada Pudo haber sido Producto de una imaginación O más bien De una influencia Por el deseo Se dio cuenta Que eso era una película Terrorífica Y que cuando A una mina no le gustas No le gustas Contra eso El Halloween Es muy chico Muchas gracias Sin subtítulos Tercera temporada En etapa de desarrollo RLK Sos vos 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 RLK Sos vos RLK Sos vos Vos Escuchate 2206PM Marca el reloj Y tenemos Las taquillas Para comentarles brevemente El amor en tiempo De selfies La película De Martín Bossi Perfecto En el puesto número 10 Magia La luz de la luna En el puesto número 9 ¿Querés comentar algo Que me dijiste Que te gustaba mucho? Perfecto Boyhood Momentos de una vida Ah esta es muy interesante Esta película de Boyhood Es una Una película Que se filmó Durante 12 años Si pero es muy loco Que con los mismos actores Y los actores Se reservaban Como un par de semanas En el año Para poder filmarla O sea es con los mismos En realidad es la historia De un pibito De un chico Que va a crecer De los 12 a los 21 años Una cosa así Digamos Su niñez Y su adolescencia De verdad Bien Después tenemos El justiciero Que es la de Denzel Washington Perfecto Muy raro Denzel Washington En el papel de justiciero ¿No? Ferretero es Ferretero Pero estar recluido Antes era gente La hacía Bien Alexander Un día terrible Esta película De Disney Cómica ¿No? Sí Hace reír Para los pequeños Hizo reír A 175 No A do No perdón 175 mil personas O 175 mil Capos de la vida Fenómenos mundiales Drácula La historia jamás contada ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? No la ha ido tan bien ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tengo datos De que en España Tampoco le fue bien Bien Tiene datos Hablé con familiares Bien Lo paso a la produ 250 mil personas La fueron a ver acá Bueno No está nada mal No Pero para lo que son Estas películas Rec 4 Apocalipsis ¿Este estrenó esta semana? Sí Pero es una joda Porque Resident Evil También la quinta Se llamó Apocalipsis No entiendo muy bien Porque le ponen Hasta el mismo nombre Películas de zombies ¿Pero esta es de zombies? ¿Reck? Sí La 1 y la 2 Muy buena Mira La 1 y la... Sí La 1 es muy buena Y después medio como que Se fueron a Resident Evil Se fueron al demonio Bien Demonio y de corbata El libro de la vida Sí Una piba animada Usted dice Sí La semana pasada No tuvo mucha publicidad No sé cómo llegó al tercer puesto ¿Cuántos genios? No, no En realidad sabe que es Los purretes que empujan A que los padres vayan al cine Hay que eliminar Es así Hay que eliminar Es así Fijate cómo mueven el amperímetro Los pibes Para que La mayoría de las películas Sean Sean Animadas Bien Eso del libro de la vida En el puesto 3 En el puesto 2 Relato salvaje Sigue ahí Sí ahí Firme al pie el cañón Acumula más de 3.200.000 espectadores No Me jodas No te jodo Bosta que todos esos fenómenos La fueron a ver Sí Más que por ejemplo No sé Catamarca y La Rioja Juntas Un montón de provincias Que tienen una población Muy bajita Annabelle Es el puesto número 1 De la semana Que es una de terror Sí, sí Veo acá la fotito Pero Claro que es como El spin-off del conjuro Esta piba de terror Muy buena Que es el conjuro Pero Annabelle bueno ¿Qué pasa? ¿La viste? ¿Es muy mala? Sí Bueno Perfecto Es un muñeco O sea A mí la primera El conjuro Bueno pará Chucky también es un muñeco Bueno Pero es una joda Chucky Y Gallardo también es un muñeco Le va muy bien Así que no veo por qué discriminar En ese sentido En otro sentido Vamos a estar dando Ya vimos las taquillas Y ahora vamos a hablar un poquito De los recomendados culturales Del fin de semana Con la bellísima voz de Lidolai Más bella que su voz Gracias Bueno Les cuento rapidito Qué hay para los próximos días Empezó el miércoles Y hasta el domingo 9 de noviembre Se va a llevar a cabo La decimoquinta edición Del VARS Buenos Aires Rojo Sangre Festival de cine terror Fantástico y bizarro La sede del evento Va a ser como ya hace Viene haciendo hace varios años El complejo multiplex De La Valle En La Valle al 800 Y las entradas Van a tener un costo De 25 pesos El festival Apunta a Dar Difusión A producciones independientes Y de bajo presupuesto Que Digamos Hasta El momento previo En el que se comienza A hacer el festival No encontraban Digamos Lugar en otros festivales Por el tinta Que tienen Estas producciones Ni hablar de Ir a una sala de cine ¿No? Un estreno comercial De ese tipo de películas No Es imposible Digamos Por ejemplo El año pasado Se proyectó Sharknado El tornado El tornado El tornado de tiburones Y ya está la tercera Va a ser la tercera película Y a los chicos de Buenos Aires Rojos Agro Había fichado todo el sub-TD Ahí las combinaciones Del Plaza de Mayo Por ahí Les está yendo bien Incállalos Bien Muy bien Es el único festival Nos entrevistamos Siempre los entrevistamos Y ¿Alguna vez nos van a dar algo? Sí Capaz se olvidaron Saludos Un saludo Fuerte a todos A Vicky ¿Cómo era? No tienen por qué darnos nada Igual, ¿no? No me acuerdo Cual es el nombre ¿Querés? Sí, lo voy a hacer más tiempo Bueno Es el único Digamos Es el único festival Creo que también tiene tanta convocatoria Porque es el único festival De esta índole En el país Y bueno Eso es lo que lo lleva También a tener tanta convocatoria Esta edición va a contar Con tres competencias simultáneas De largometrajes La tradicional competencia internacional La competencia iberoamericana Que va a estar focalizada En producciones de habla hispana Y la competencia bizarra Que va a ser foco En las producciones más extrañas Y divertidas de todo el mundo Para más información Está el link en nuestra página Entran, miran los recomendados Y ahí van a encontrar los links A la página Que es Rojosangre.quintadimension.com Las drogas Por otro lado El domingo Iba a ser este domingo Se reprogramó Para el 16 de noviembre A partir de la Una del mediodía Se va a llevar a cabo La Zombie Walk Argentina Atentos Se reprogramó La Zombie Walk Para el 16 de noviembre Se reprogramó Por lo que vi El comunicado de ellos Porque no consiguieron Las habilitaciones Suficientes Para realizar La performance Y todo lo que necesitan Sí No sé exactamente Por qué Pero bueno Es un evento Es un evento Masivo Digamos Se van a movilizar Desde la Plaza San Martín Hasta Parque Tais Como hacen todos los años Y bueno Necesitan una cierta Cantidad de seguridad Necesitan Obviamente cortar Avenida Libertador Creo que es por la avenida Por la que van Y bueno Hay una performance Que hace muy buena Cuando pasan los colectivos Los zombies Se le intentan subir Al colectivo Como asustándolo Y los colectivos A veces No lo reciben De la mejor forma Los colectiveros Pero bueno Sí, bueno Está bueno Bueno La zombie walk Apunta a ser Una reunión pública Festiva Y pacífica O como Sus realizadores La definen Una pacifestación ¿Cómo la definen? Pacifestación La gente está ocupada Bien Y bueno Digamos que busca Busca un poco esto Todos conocemos Los personajes de los zombies Buscan que uno vaya Se disfrace Actúe un poquito Como un zombie Y siempre hay Por ejemplo Para la de este año Están preparando Para enseñar La coreografía Thriller Para que al final De la zombie walk Lo bailen Todos y todas Así que bueno Aquellos Desde las 12 Desde la 1 de la tarde Hasta las 7 Y van a estar Recolectando alimentos No perecederos Para un comedor infantil Así que Digamos Es un evento gratuito Colaboras con un alimento Y por último Con toda esta temática Así Noche de brujas Varios cines Reestrenaron Halloween El fin de John Carpenter Del año 1978 Vuelve la pantalla Por 2 o 3 días Algunos van Desde ayer Van hoy a la medianoche Y mañana a medianoche Otros hoy o mañana Otros solo a mañana Es este como este fin de semana Es solo como este fin de semana Para funciones solo de noche Medianoche o tras noche Medianoche o tras noche Exactamente En distintos cines Las grandes cadenas Como Cinemark Village Y Hoyt seguramente Los pasan Y después tal vez Algunos cines más pequeños O de barrio Deberían averiguar Este Para quien no conoce La película Es una película Que transcurre Durante la noche De Halloween Y un niño De 6 años Asesina a su familia Con un cuchillo De cocina Tranquilo Es internado En un psiquiátrico Del que huye 15 años más tarde Precisamente En la víspera De Halloween Y vuelve a su pueblo Y comete una serie De asesinatos Etcétera 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 Nada Creo que es imperdible Para aquellos fanáticos De la serie De la película Aquellos que quieran Festejar Halloween Etcétera Como siempre Es una película vieja Que se proyecta En un cine Uno no tiene siempre Esa posibilidad Porque en los cines Tenemos siempre Lo último Y los estrenos Así que bueno Recomendado Para fanáticos Por último Este sábado En la tele A ver Viene también Rompiendo Esto rompe Un poco con Halloween A las 10 de la noche TNT va a poner al aire Kikas Un superhéroe Sin poderes Amo Esta película Es súper recomendable La debo Recomendado 10 millones de veces Porque me encanta Y Universal Channel Va a hacer lo propio Con Actividad Paranormal Y el domingo En el mismo horario Hay tres opciones Para elegir Bastardo Sin Gloria Por The Film Zone El secreto de sus ojos Por TNT Y Vida Acuática Por Isat Las tres TNT hoy está en la semana El cine argentino Que va a estar Octubre y una parte de noviembre No, no empieza ahora El 2 al 7 de noviembre El 2 al 7, sí Para tener un ciclo De cine argentino Me retiro Andate mientras Nosotros ponemos este tema Dale, gracias Dale Bueno y a Fiona Apple La podemos escuchar Cantando Criminal En la cortina De la nueva temporada De American Horror Story Soy Cristina Fasulino Directora de El Día Fuera del Tiempo Me encanta Sin subtítulos Bien, ¿qué hace Diego? ¿Te dijeron alguna vez? Muchas veces Porque la gente no sepa Tal vez que mi primer nombre es Diego Bien, Diego Mi primer nombre es Juan Lilo, ¿tenés un primer nombre? Exacto Soledad O sea, todos estos Son nuestros segundos nombres Exactamente Son nombres artísticos Pongámoslo Mientras le quiero comentar Sí Que Mike Tyson De La Loca de Chico Lo abusaron Ok ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Sí, tenemos algunas noticias Interesantes De las cuales no podría vivir Sí, por ejemplo Se filtra otro video porno De Ale Sergi Bien, excelente Tan de este mirando Pará, se había filtrado Un video porno De Ale Sergi Y me vuelvo loca ¿En qué momento? Dice Se pregunta el titular Sí ¿Con Nieves Haller? ¿Quién es Nieves Haller? Nieves Haller es Nieves De sí Haller de que está jalando El papelazo Tenemos alguna noticia Sí, vuelve Gerardo Sofevis También a los ocho escalones Bien, todo esto y más Vamos a estar desarrollando Luego en nuestra sección De Radio Caliente Y otros menesteres Sí Bien, ahora en este menester Que nos compete En este mismo momento Tenemos Ustedes siempre están sus picas Sí Tenemos a la directora De la película Atlántida Inés Bayronó No estaba tratando salida No es que me había acordado Inés Bayronó Directora de la película Cordobesa Atlántida Inés, ¿cómo estás? Hola, buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches Acá Matías Catril y Little Light Vamos a hacer unas preguntas Vamos a charlar un poco Del estreno Es una película Que charlábamos ¿Hace cuándo Que vos la hiciste Digamos Y la película Se terminó Con respeto A que se estrenó Digamos Ayer? Bueno Desde que yo empecé La escritura del guión Más o menos Unos cinco años Bien Y del rodaje Al estreno Un poco más de un año Paso Pero el proceso Total Digamos De la película Fueron más de cinco años Más de cinco años Y fue algún que otro festival Vimos por ahí ¿No es cierto? La película Sí Estrenamos en el festival de Berlín Eso fue en febrero Después estuvimos en Toulouse Que ahí ganamos una mención Del jurado Y estuvimos en Bafisi Y bueno Ahora seguimos recorriendo también Con la película Vamos a un festival En Festivales en Europa Y Y el festival de La Habana En diciembre Inés Cuando uno va a un festival Al festival de Berlín Por ejemplo ¿Te pagan el pasaje? Vos Llevas la película ¿Te pagan el pasaje? ¿A día? ¿Cómo es? ¿A día? ¿Te permite comprar? Si no me tuviera que pagar Todos esos viajes No estaría No Te sale más que la película El pasaje ¿No? El pasaje casi que sale más Que la película Sí, sí Más o menos Mira Depende del festival Hay una gama de festivales Que son festivales clase A Que se dicen Sí Y hay resoluciones Del Instituto de Cine Mi película está hecha A través del INCA Sí Y Estas resoluciones Contemplan el pago De ciertos festivales Que son estos Clase A Que son festivales como Bueno Cannes, Berlín Venecia San Sebastián Bueno Creo que son unos 15 Festivales en el mundo Sí Que generalmente son los festivales Que no te pagan nada ¿No? Porque esto Viste Si uno piensa que Cannes Todos van a hoteles 5 estrellas Y qué sé yo No, pero no Cannes como este Es tan prestigioso Justamente es lo contrario Porque se ahorra la plata Claro Claro Vos tenés que poner la plata Para ir El INCA te paga los pasajes En ese caso Sí Y los festivales más chicos En general te pagan ellos Los pasajes Pero siempre Pero siempre invitan Los festivales más importantes Invitan generalmente al director En algunos casos Algunos de los actores Sí Pero bueno En general sí Es por invitación Y usted En algún lugar De su subconsciente Dijo ¿Hago esta película Para ir a Alemania? Mira A mí me parece Que Lo más importante Empíricamente Lo importante De hacer una película Que esté bien Y que esté bien En el sentido De la sinceridad Para uno mismo Con el trabajo Con el oficio Que está haciendo Y que le guste A una persona Eso está bueno No te digo que millones Pero con que le guste A alguna gente Está bien Y me parece Que eso es lo primero Que se piensa Porque si no Sería muy especulativo Obviamente después De un reconocimiento Y no voy a decir Que no me gusta Ir a festivales Y estar con la película Por el mundo Recorriendo Lo más lindo de eso Es que de repente Gente de distintos lugares Del mundo Pueden acceder a tu película Te quería preguntar ¿Cómo fue la reacción De los diferentes públicos? Vos la llevaste Tú en el Bafisi En Berlín ¿Cómo fue que te Reaccionaron los alemanes? ¿O el público Un poco más Globalizado? La gente reacciona Reacciona muy bien En Berlín Es un caso particular Porque son Es un público Que no solo es cinéfilo Sino que El pueblo El pueblo de Berlín Digamos La gente va al cine Son funciones muy grandes De 1500 personas Llenas Y hay muchos Inmigrantes Gente de todos lados De pronto Siempre es encontrar Estas miradas De alguien De un lugar Tan ajeno Alguien que vivió En un pueblo De Alemania Que se te acerque Y te dice Bueno Me hizo acordar Algo Tal cosa La película Eso está buenísimo Bien La recepción Ha sido en general buena Siempre hay gente Que no le gusta Está bien No gustar a todo el mundo Sí No podés No podés gustarle Gustarle a todos No ¿Cómo surge Inés La idea De la película ¿Por qué la situaste En los años 80? ¿Por qué Atlántida? Sí Bueno Yo creo que Creo que los orígenes De la película Se vuelven un poco difusos ¿No? A esta altura De tanto tiempo No es que comenzó En este caso Al ser mi primera película Que creo que es como La película más catártica Si se quiere Más como de sacar cosas Que uno tiene Hace mucho tiempo Sí Siempre son Tienen algo De la propia biografía De uno Tiene eso Tiene eso Entonces lleva su tiempo Y su esfuerzo Entonces los orígenes Me parece que fueron más Como distintas cosas Que se fueron uniendo Que yo fui recogiendo A través de algunos años Que tenían que ver Con un pueblo Donde viene mi mamá Donde yo pasé los veranos Bueno Había un mundo Que sí tenía que ser En un lugar así chico De la Argentina En un pueblo Pero después fueron apareciendo Estos personajes ¿No? La idea del verano De la pileta Entonces esto se fue armando Más como un ropa de cabeza Y Atlántida Bueno Ya sabemos que es el mito De la ciudad perdida Y yo lo pienso Como algo Algo grande Que no se puede recuperar ¿No? Algo tan grande como eso Y tan mítico Obviamente simbólico Pero me parece que está bueno Que cada uno piense Como ¿Y qué serie? Perdón Te escuché todo lo que dijiste ¿Qué sería la Atlantía? ¿Ese momento Que la película muestra De la adolescencia Del cambio Del destape hormonal O sexual O ese lugar Que mencionaste Ese lugar como pequeño O un poco de todo Me parece que es el lugar El lugar Ideal Que La metáfora Del lugar ideal En el fondo del mar ¿No? Y como una meca Donde La gente Digo Se viene buscando Desde hace siglos La Atlantía Y como ese lugar Y como ese lugar tan grande Perdido Esta semana Esta semana y la otra No quiero hablar mal De la gente que vive acá Pero le sale muy mal La imitación de la tonada Cordobesa A los poderes ¿Por qué decís eso? Mirá Ahora te lo hacemos Porque siempre Limitan y le sale mal Mirá Ahora lo vamos a hacer Matías Hacelo por favor Hola Matías ¿Cómo estás? Mi amigo Cordobés No, no me sale Yo sé que nada más Que la bandera de Córdoba Es amarillo Patito Verde Bogotella Enero Cuguliao Eso es lo que Enero Cuguliao Eso me enseñaron Eso es el básico Me enseñaron de chiquito Que la bandera de Córdoba Era así Pero no sé mucho Bueno, pará Tu padre Mi padre era de Córdoba Era de Córdoba No tenía acento cordobés No Bueno, se había venido joven Estaba portenizado Claro, sí Es que uno viene acá Viste, venía acá Y ya los dos días Estaba hablando en porteño Y les paso también A mis amigos porteños Que van a Córdoba Y ya hablan cordobés Nos quieren mucho A los porteños, ¿no? Sí, nos tienen mucho amor De precio, seguramente Nosotros, a los porteños Si los queremos Sí Sí, yo tengo muchos amigos Acá, claro Son maravillosos Bueno, es como el típico Que tengo un amigo judío Tengo un amigo porteño Tengo un amigo porteño Tengo un amigo porteño Que es muy piola Es como Pau Sí Yo tengo amigos Un montón de amigos Bueno, en fin Te agradecemos mucho Sí, la verdad Mucha suerte con la película Bueno, muchas gracias Bueno, hasta luego Inés María Y esperemos que la gente Se acerque al cine, ¿no? Sí Por favor Estamos todos por la misma Bueno, gracias Muchas gracias, Inés Por el contacto Muchas gracias, buenas noches Suerte, un saludo Inés Mario Barrio Nuevo Como el jugador de Huracán Como el de Astronómicos Vamos a esta hermosa tanda Sin subtítulos Nunca entendiste tanto de cine Como ahora Estás en RLK Escuchate Más información, ¿no? Sí, 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 sí ¿Qué? Estoy en RLK Más información, ¿no? Sí, 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 sí Así que, sí, sí, sí Bien, seguimos acá Recién pasó Inés Barrio Nuevo Directora de Atlántica, película de cine cordobés Que se estrenó ayer nomás, hace un ratito También entrevistamos a Diego Recalde Hacedor completo, amigo, que jugador de toda la cancha De Ernesto No, tenemos un problema de Ernesto Siempre lo voy a decir mal, pero porque este orden de factores No altera el producto, justamente Yo te voy a plantear un tópico Y vos vas a desarrollar en función de eso La inflación Es muy difícil ir a comer No es tal Es muy difícil ir a comer estos días Si uno quiere ir a comer, por ejemplo Una ensalada 70 pesos Uno quiere ir a comer, por ejemplo, un pancho O una hamburguesa Por ejemplo Están 70, 80 pesos Cobrando los combos las multinacionales Gracias al cielo Vio que los reyes descendían De los dioses, tenían una sangre azul Bueno El último rey que queda en Argentina No es el King Baratio No es nada que hay mostrado Es el rey de la carne El rey de la lonja Que es Alberto Samir Secretario General del Mercado Central Entonces cosas Acaba de anunciar una cosa hermosa Estoy para darle un abrazo y comerme 14 asados con Samir Que dice Si los garpa él Primero Declaración en ese diálogo Vamos a mencionar la fuente FM Oeste Saludo a quienes sean Que estén ahí Compatriotas Muy fuerte Va a inaugurar 50 locales De lo que se va a llamar Mac Ray Excelente O sea, como el prefijo De los arcos de oro Mac Gunners Y Ray Que él es el rey de la carne Básicamente Dice que Va a empezar por una zona Donde solía frecuentar Isidro Casanova Va a estar ahí Va a estar, perdón El primer local Tu abuelo Que tenía la Tablada Un poquito más La bulonería Pero bueno Eso era San Justo Bien Dice Vamos a vender la mejor hamburguesa del mundo Porque Tenemos la mejor carne del mundo Yo que él tiene la mejor carne del mundo Sí Rey de la carne Por ende Una cuestión casi del destino Sí Con las papas Con la bebida El combo Lo vamos a cobrar 30 a 35 pesos No, excelente Hoy te cobran 80 pesos Una locura Excelente Acá aplaudo a Alberto Samid Excelente Alberto Samid Pero ahora saca fotos Mientras Sí Lo vamos a estar Vamos a estar yendo a la inauguración del local Escuche una apóstrofe que le hago El empresario aseguró que los combos incluirán una especie de cajita feliz Con juguetes todos nacionales Esto es hermoso ¿Y qué? ¿A ver un Néstor, por ejemplo? Puede ser, un mini máximo Un mini máximo Un mini Néstor Una mini Cristina En el atril O Perón y la JP Justicialista tiene que estar Totalmente Sí ¿Quién estará, no? ¿Quién estará? Bueno Bien Entonces se viene 50 Estará Seoli Y con un brazo para poner Claro, armado Que se ensambla John William Cook Un brazo ensamblado John William Cook También Ahí está Bueno, vamos a poner 50 locales en provincia y capital Para Con unos 35 pesos Te comas un combito de la mejor hamburguesa del mundo Pero eso no existe Va a quebrar como Como saben No No, porque sabe lo que dice Samir Ante eso que usted dice Sí Criticó el margen de ganancia que tienen las grandes cadenas de hamburguesas Y sobre su negocio personal le indicó A mí no me interesa eso Su negocio A mí me interesa que una familia tipo pueda comer con 120 pesos Excelente Un aplauso No hay fisuras en su discurso No hay fisuras No hay por dónde entrarle Y cuando te dice El precio de la papa es hermoso también en la tele Y ahora Tenemos que ir Al separador para presentar a nuestro especialista en series Dale En Sin Subtítulos También hay lugar para la producción en series Con Martín Ligori Repasamos las ficciones destacadas de la semana Bien, seguimos acá en Sin Subtítulos Luego del momento económico Y contra los cipayos Hemos atravesado un momento precioso Y vamos a estar ahora con Martín Ligori Que nos va a estar hablando de series ¿De qué nos va a estar hablando? No tengo idea ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Buenas noches A mí me dijeron Trae algo que ve miedo Así que Traje un ranking de comedias románticas No, primero trajo un gorrito que O sea, ya está la foto del gorrito en Facebook Martín siempre causa furor con las cosas que trae ¿No? ¿Puedo pedir que se lo ponga Natalia para Radio Caliente? El perverso Guarda que esto te quiere Qué poco serio, señor Sí Guarda que esto te quiere entrar Como dice Sí, bueno Columna de series Bueno La verdad que Como se venía el Halloween Me dijeron Armate una maratón De capítulos de series Que se puedan ver sin haber visto la serie Sí Que sean de terror Y que sirvan para ver entre amigos ¿Todo eso te dijeron? ¿Pero quién? ¿Hijo de puta? ¿Qué te dijeron? Ah, tus amigos Pero te tiraron un montón de cosas Exacto Sí Bueno, así que cumpliendo esas condiciones Yo armé un ranking de varios capítulos Que me parecen Que son como indicativos De la calidad que tiene la serie Sí Pero además se pueden ver solos Sin necesidad de engancharse con la serie Sin verla y disfrutarla de la misma forma Bien, ¿Cómo sería eso? A ver Bueno Arrancamos con el capítulo 19 De la primera temporada De Amazing Stories Cuentos asombrosos Sí Que es una serie de Spielberg De los 80 Sí Este capítulo en particular Jamás la vi Debo confesar Bueno Es una serie de unitarios Digamos Cada capítulo No tiene nada que ver Uno con el otro La premisa es historias Fantásticas Son historias fantásticas Sí Que generalmente Lo que tenían eran Tanto actores como directores invitados Que generalmente eran gente De un perfil alto Sí Este capítulo que elegí particularmente Está dirigido por Martin Scorsese Bien Flojo Lo flojito director Flojito, sí, sí, sí Bueno El capítulo es Sobre un autor de libros Que después de maltratar a un fan Empieza a ser perseguido Por un fantasma Sí ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Arrancamos con eso Como quería ir calentando Y no es el fantasma escritor No Bien Y es en tono de terror Además Todos los capítulos que traje Son en tono de terror Aunque la serie en general No lo sea Ajá, perfecto Eso era parte de las condiciones Digamos que Bien Bueno Después seguimos Hay una serie de asesinatos Sí En donde la víctima Le falta un órgano ¿Qué tal? Y empiezan a deducir Acerca de los órganos Que le van faltando Que podría ser que alguien Esté tratando de armar Una persona Con esos órganos Que van recuperando Algo Frankenstein Un poquito truculento Me imagino que tiene poca sangre Ese capítulo Sí, poquísima Nada de sangre Bien ¿Qué más? Después Algo más clásico El capítulo 11 De la primera temporada De Supernatural Bien Que Supernatural ya es un poco de terror Sí Supernatural de por sí Es la serie de sí Es de terror Tiene muchos elementos de terror Este capítulo en particular Está escrita por John Sheevan Que es uno de los escritores De Breaking Bad Sí ¿Y de qué trata el capítulo? El capítulo se llama Scarecrow Espantapájaros Sí Bueno Y ellos dentro de su viaje Caen en una especie de campo En donde Aparentemente hay un espantapájaros Que asesina a gente ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Está tranquilo Sí Y bueno Tiene digamos la estructura De un slasher clásico Donde va muriendo a la gente Y bueno Hay que ver A dónde llega todo esto Claro Bueno Después seguimos Con el décimo capítulo De la quinta temporada Deck Files Sí El capítulo se llama Chinga ¿Qué tal? Es un hombre mexicano No, justamente Eso es lo raro ¿Por qué? Porque dicen En el momento Los que lo escribieron Que no sabían Que la palabra Tenía una connotación Diferente en español Claro Chinga es una muñeca Sí Muy al estilo De Annabelle El del conjuro Ajá Que bueno Que atormenta A una nenita Que la panina De su daño Es esa Digamos Es como la semilla De ese tipo De películas Es una Una muñeca Que en realidad Ni siquiera se mueve La muñeca Pero está siempre presente El momento Que alguien muere O que alguien El capítulo No Qué miedo El capítulo Pero pará Hay un capítulo De los Simpsons Que no es así No tiene algo que ver Hay un montón De capítulos En un montón De series Que cuando dice Niña Niña Botones Que es la que le pone Los ojos A Lenny No es ese capítulo Hay otro Con el muñeco Krusty Maldito Te quiero mucho Mero El del yogur Congelado Este en particular Lo elegí Porque fue El capítulo Donde el escritor Invitado Fue Stephen King Bien Tranqui también Flojito Sí Así que De acá cerca Sí Bueno Después De eso Seguimos con El tercer capítulo De la serie Firefly Firefly No sé qué serie Me pone nervioso No saber qué serie Es una serie Muy cortita Son 14 capítulos Y una película Sí Como es que fue La Digamos Podría decirse Que es la obra cumbre De Josh Whedon Que es el director De Los Vengadores Sí Y la particular De esta serie Es que Es una serie En el espacio Del estilo de Star Trek Sí Pero con cowboys Flash Flashera La droga Sí La droga O sea Toda la serie Tiene como una especie De look Cowboy La música Es muy Muy campirana Digamos Sí Y bueno Es un grupo De piratas espaciales Sí Que se dedican Al robo Y al asalto Y además Son fugitivos De la ley Bien En este capítulo Es muy difícil Unir todas las partes Sí Pero es algo que Bueno puede ser Generalmente Magistralmente Bueno puede sonar Tiene muchos elementos Que no tienen que ver Nada con ningún Claro Nada que nada entre sí Y los une De una manera espectacular Y queda una obra Muy completa Sí Creo que mismo En Los Vengadores Se puede ver eso Sí Es algo que digamos Es como el sello de autor Que tiene él Bien Bueno este capítulo Que elegí El tercero Se llama Bush Está escrito por Tim Minear Y ellos caen En una nave abandonada En medio del espacio No saben lo que es Pero dicen Bueno vamos a tratar De ver si hay provisiones Y empiezan a encontrar Gente muerta Tranqui Hasta que se dan cuenta Que no solamente Están muertas Sino que recién murieron Y hasta que se dan cuenta También que lo que Los pudo haber matado Todavía está en la nave Y ellos están atrapados ahí Bien Están tranquis Bien ¿Qué más? Tengo dos más Para ir cerrando Bien Sería El cuarto capítulo Digo el décimo capítulo De la cuarta temporada De Buffy de Vampire Slayer El capítulo se llama Hash Sí Buffy la casa vampiros Para los hispanoparlantes Exactamente El capítulo se llama Hash Es un capítulo Que muchos consideran Es el capítulo Superior en toda la serie A mí me gusta Cuando dice muchos Sí sí Me mata además la precisión Muchos lo consideran El décimo cuarto capítulo De la quinta temporada Exacto La gente Muchos Este capítulo La verdad que fue Multipremiado Es el único Capítulo digamos De toda la serie Que fue nominado Un Emmy Bien Qué loco eso De que nominas Un capítulo De que se nomina Por lo general Mandan un capítulo No mandan toda una serie ¿Cuál es el capítulo Que tiene un premio Y dice Ah un premio Ah un Grammy Ah un Grammy Ah es un Grammy Se lo devuelven No tiene su basura aquí Se lo devuelven Es el premio En realidad tiene Muy poquito diálogo Está almudito Sí Claro Bueno trata de Hay un grupo de hombres Muy truculentos Son todos pálidos Que andan callando gente Por lo general Andan callando chicas Sí Lo que hacen es Digamos Cortarle las cuerdas vocales Para que no puedan gritar Están tranquis Sí Y este capítulo Lo que tiene En particular Es que Además de los muchos premios Que ganó Es estudiado en la facultad Por ejemplo Hay toda una cátedra En muchas facultades Estadounidenses Sobre este capítulo Por su temática feminista Y por toda su metáfora Claro El subtexto Lo que se llamaría El subtexto Sobre esto del Claro Del Digamos De los hombres Opresores Que callan a la mujer Sí Bueno La tematización sería Sí En fin ¿Tiene algo para cerrar? Uno para cerrar A ver Gabriel No hablo nada de pornografía No Pornografía ¿Por qué? No sé Bueno El décimo capítulo De la tercera temporada De Doctor Who Blink Que muchos consideran El capítulo Más terrorífico De la serie Sí Es un capítulo En donde Los protagonistas Aparecen poco Los que protagonizan El capítulo En realidad Son personajes Que fueron creados Especialmente para ese capítulo Los protagonistas Bueno Para el que no sabe Es una serie de viajes En el tiempo Sí Los protagonistas Están atrapados En el pasado Y hay una Hay una especie de bandada De ángeles de piedra Asesinos Bien Vamos Una bandada Una bandada De ángeles de piedra Asesinos Asesinos Un ángel de piedras Sí Que solo Son estatuas de piedra Con forma de ángel Como una gárgola Exactamente Claro Pero con forma de ángel Que están todo el tiempo Tapándose la cara Y supuestamente Es al sol Claro Y supuestamente Vos no podés dejar de mirarlos En el momento que los dejes de mirar Te matan No podés parpadear No Es como el jugo del miedo No sé Es una banda así De macabro Claro Tiene una banda así Macabro Entonces bueno Digamos El doctor Y su asistente Su acompañante Desde el pasado A través de videos Y de televisión Traten de comunicarse Con esta gente del futuro Para explicarles Cómo tienen que hacer Para volver a mandarles La máquina del tiempo a ellos Y que ellos lo puedan rescatar De estas estatuas Bien Así que bueno Repitamos las drogas Claro Sí Bueno Con eso cerramos Esa sería la maratón De capítulos de serie Que pueden ver Sin necesidad de ver la serie Se van a cagar en las patas Se lo garantizo Sí A ver Hagamos un repaso Más o menos De cuáles fueron las series Que hablamos Doctor Who Buffy la cazabampinos Buffy la cazabampinos Firefly Firefly Fringe Fringe Supernatural Supernatural Y Cuentos asombrosos Y en todas series Que no son de terror Algunas son de terror O tienen elementos de terror Pero no necesariamente Son todas de terror Bien Y levantaron La que dijiste Historia de amor en Nueva York O algo así La serie esta que habías dicho Que tenía toda la chance De levantarla Sí Era la que yo apostaba Que levantaba Finalmente Fue la primera cancelada La levantaron Como levantamos con este tema Mira Escuchá Y como no podía faltar el time rap de Rocky Horror Picture Show que la estaba andando en el San Martín con entradas agotadas Llega la cartelera de cine a tu oído Escuchala y tomá nota Seguimos acá en Sin Subtítulos Luego de la columna de series De series no terroríficas O por lo menos no tan terroríficas Con capítulos Capítulos que dan miedo Ponele Para resumir Para resumirla Habíamos hablado de Halloween sí Halloween no Se nos droga Se nos droga Dani acá en el programa Estás tomando un O sea ¿Qué estás tomando? Nacitral Ese es el envase Ese es el envase Adentro hay la mezcla entre ácido Y coquén Y algo pisado Bien Vieron los chicos en Rosario Que picaban tiza Y decían que se la tomaban ¿Se acuerdan? Sí En el último grado Sí Llegaron tarde Sí Hacíamos la colombiana La peruana Por los diferentes colores de tiza Muy poco racistas Que Bertolo es trending topic En Twitter en este momento ¿Quién es Bertolo? El 8 de Banfield ¿Te acordás? ¿Nicolas Bertolo? Sí ¿Por qué? Y nosotros hacemos un programa de radio Que nos rompemos el culo De ganarme a Banfield Olimpo Y pagamos todo eso Recordemos que la semana que viene No vamos a estar saliendo el viernes Vamos a tomarnos una semana de descanso Por reflexiones que se van a realizar en Radio LK Que no va a haber Igual no va a haber No va a haber programación en general ¿No? O nos están cagando a nosotros No, no, no O sea, no va a haber programación Díganos todavía ¿Van a poner un programa viejo? ¿Qué va a ser? Van a haber repeticiones Y un par de programas que grabaron Bien ¿Va a estar poniendo Vamos a estar analizando La guerra en Malvinas? Claro Como un crosti Pero que nadie se dé cuenta Las géneras ponidas están aquí Comunicados 150 Sí De la junta Bien ¿Vos querés que te... El 31 de octubre Estamos a un paso del derrape El 31 de octubre es una noche de miedo Y la noche de miedo es propia para los abrazos Los abrazos me dan momento Llevan a otro lado Para que comience nuestra sección favorita Radio Caliente es un programa Dentro de un programa Que tal vez comienza a tomar más protagonismo De lo que alguna vez hemos querido Excelente Nuestra sección Consta Nuestro programa consta De una sección única De preguntas A la operadora Lo que se dice interpelar Exactamente La operadora Se ha puesto un gorro De forma sexy Que hasta resulta Un poco de fetiche Ponete el gorro Que te quiere agarrar las orejas Porque el gorro tiene orejas Entonces mientras Te agarra las orejas Uno puede hacer un movimiento Bien Ponete el gorro Ponete los anteojos Etcétera Bien Lilo contando Abriendo La pregunta Que es lo que Lo más retorcido Que le han preguntado Le han pedido En una noche de sexo Una turca Una turca No Qué lindo todo Claro pero aparte Yo pensé que lo iba a hacer más Más tranquilo Bien Y su respuesta fue No ¿Cómo que no? No No ¿Por qué? Pero Nati Usted tiene los Los senos para hacerlo ¿Por qué se ha negado? ¿Por qué se ha negado? Era Porque no quería Bien El pene A ver El pene del hombre Constaba de una medida Ínfima Para que Cuando Se metía entre esos Se perdía Tal vez Como Ernesto Tenemos un problema ¿Perdón? Cuando el pene se En el hipotético caso Con el pene se metía Tal vez se perdía Porque era de una medida Ínfima No, no, no Todo lo contrario Bien Excelente ¿Usted quiere hacer Alguna pregunta? Matias Zanetti El otro conductor De Radio Caliente Me quedé pensando Un poquito En la turca Que por qué Se la irá turca Me quedé pensando Pero Bueno ¿Y qué es lo Más allá de eso? Ah bueno Seguí No, no Pregunta No, no Pregunte Pregunte No, no Estaba pensando ¿Por qué se negó? Es la pregunta Claro La pregunta es fundamental ¿No? Dijo Usted no se presta Completamente En el acto Me daba cosas No sé Nunca lo voy a decir Le iban a dar una cosa Hacelo por las que Nunca vamos a poder Hacer una turca Por favor Bueno La próxima vez Lo hago chicos Si te pones un buen Plan de agro social En un año Te las podés hacer Sí No lo aportes Y gratis Y gratis Y no está mal No, que va a estar mal Sí Mal está robar Violar ¿Cómo? No Entonces ¿Por qué se negó a usted? O sea No le gustó Le daba cosita Te das cuenta que bajás Completamente el momento Al decir que no Y bueno Pero me daba cosita En las improvisaciones De los actores Nunca se puede decir que no Claro En la radio es igual La cama es como un escenario Uno va y siempre va sumando No va negando Sí ¿Entendés cómo es? Y claro ¿Y le han pedido alguna vez Por ejemplo Ponete los anteojos Que yo quiero No Para vermela No Así le dejé Al mal tiempo buena cara Claro Exactamente Para que yo pueda Arrojar Eso de verdad es lo más raro Que te pidieron Lo de lo tomano Pero te lo pidieron Directamente se acomodó De una posición Sin permiso Sí Fue más así Y vos dijiste No Medio que se te sentaba En la panza Y dijiste ¿Qué estás haciendo? Para Bueno Era muy claro Lo que quería hacer Y en la última semana No Bien ¿Cuánto hace que no ve Un 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 falo Sí Un ojito Dos semanas Dos semanas Nada más ¿Y lo vio de cerca? O lo vio más bien de lejos Bastante de cerca Fue Se puso de lento Claro Fue un Un momento rápido Acá dicen que La han dejado visca ¿Puede ser? Se cruzaron No Para nada No Fue tranquilito No Sí O sea Fue una buena noche Digamos En una noche Tal vez de mucho frío ¿Cuál ha sido el récord sexual Del hombre? A ver Me interesa mucho Porque Quiero compararme Sí Tengo un amigo Que en ese sentido Dice que es del UNESCO No sé bien a qué se refiere Dice Yo soy del UNESCO No salgo de ahí Sí Sí Yo también ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Cuatro ¿Cuatro? Bien Bien Pero viste un cañón Estaba cargado Hacía 20 años Que no lo hacía ¿Cómo? Bien A cuatro Y usted ha respondido De la misma forma O ha doblado esa suma No De la misma forma Excelente Después del tercer Igual para el hombre No es el mismo O sea No hay cargado El asunto Ya es medio como Sí Está medio muertorio Es más por el honor Que por otra cosa El dolor Acá arriba Está equivocado Pero pierde sensibilidad ya Está como muy Claro Sí Es como que lo haces Está todo vaqueteado en un momento Claro Ya no salió Está medio lastimado No quiere inaugurar más Te dice Te mire y te dice Dale Afloja el chorro encima No sé si se sabe O sea Afloja la presión del agua Ah Es decir que lo ha hecho Cuatro veces él Yo no he llegado nunca A ese límite Debo admitirlo Ni a mis 19 años 18 años Porque empezamos tarde Pero habla como si fuera Una persona de ochenta Bueno tengo 25 Pará Ya los pasé Bueno Nos estamos yendo Sí no Yo no me acuerdo La verdad Si llegué a cuatro alguna vez No lo recuerdo Bien A falta de las pornógrafas Tuvimos este momento Este momento radio caliente Nosotros nos vamos Hasta Ah sí Porque nos queda Un minuto y medio de aire Nos vamos a escuchar recién El próximo viernes Va a salir un programa grabado El próximo viernes ¿Qué va a salir? Bueno nos van a escuchar Pero en diferido Sí Programos Nos queremos nosotros En vivo Les recomiendo mucho Porque somos muy divertidos Sobre todo en directo No en vivo Y además El próximo viernes O sea el otro Que sería 14 ¿Verdad? ¿Estamos bien con las fechas? Estamos perfectos 14 de noviembre Nos volvemos a encontrar A las 22 En el horario habitual Hoy nos hemos corrido Una hora para adelante No ha cambiado el horario Ha cambiado Nuestro horario propio Y vamos a la recta final Hacia diciembre Que nos estamos yendo Es el último Y noviembre es Dicen Que es el último mes De Sin Subtítulos al aire Y para el año que viene Bueno Veremos que nos deparará Que nos depara el destino El futuro Lo importante es que se pare ¿No? Más que depare Y que dure por lo menos dos Y el amor dura Lo que dura dura Y 22.58 Entonces le decimos que Recomendamos Que visiten nuestra página Sinsubtítulos.com.ar Donde van a estrenar Van a estrenar No puedo más Van a tener las noticias Los estrenos Los tips Usen los trailers Los pictures Y escuchen este programa Tan bonito que hemos hecho hoy Y les damos Un fuerte abrazo Para todos Esto fue Sin Subtítulos La gran estafa De People Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!